Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo otro complemento, otro fantástico complemento para NeoBeam En concreto, esta vez te traigo la barra inferior, la barra que se sitúa en la parte de abajo de NeoBeam y que te da información pues un poco de todo lo que estás trabajando pues te permite mostrar desde si se produce algún... vaya, la parte de Git si tienes elementos de Git por añadir, por operar sobre ellos por otra parte, la parte de la comprobación sintáctica de la herramienta que estés utilizando si estás utilizando Markdown, si estás utilizando cualquier lenguaje de programación ya sea RA, ya sea Python, pues todo eso te lo muestra información sobre el tipo de archivo, información sobre el número de caracteres que tienes sobre la posición en la que te encuentras, sobre la hora que es, todo eso lo puedes encontrar directamente en Feline que es la barra de herramientas que te voy a mostrar he estado probando distintas barras de herramientas y no solamente he estado probando, sino que he ido evolucionando con el paso del tiempo he ido cambiando de unas barras de herramientas a otras hasta llegar a la que actualmente estoy utilizando en el ejemplo que te voy a mostrar bueno, no, en el ejemplo que te voy a mostrar ahora efectivamente vas a ver por completo todas las opciones que tienes porque aquí sí que lo tengo todo configurado así que nada, voy a abrirme en esta aplicación Neobim perdón, Neobim, mejor y voy a abrir alguna de las herramientas, por ejemplo, Node para que te hagas una idea fíjate un poco lo que te muestra todavía no está mostrando toda la información básicamente por el sencillo hecho de que todavía no ha procesado todo el documento pero ya puedes ver aquí cosas muy interesantes bueno, ahora ya lo ha procesado todo por ejemplo, tienes en esta parte de aquí donde tengo aquí el ratón te muestra que es Neobim nada el archivo que estás utilizando aquí te está mostrando en qué rama te encuentras los errores que hay el tipo de información y luego te muestra el analizador que está utilizando actualmente EFM con RAST Analyzer el tipo de archivo que es que en este caso es RAST el tipo de documento que en este caso es UNIX y la codificación que está utilizando que es UTF-8 y luego esto que añadí recientemente que nos dice el número de palabras que utiliza aquí realmente pues en los tipos de quiero decir en este tipo de de archivo pues básicamente el número de palabras pues no te sirve para nada pero como te he comentado en más de una ocasión yo utilizo Neobim prácticamente para cualquier cosa desde programar en RAST o Python o Javascript o cualquier otro lenguaje hasta pues editar los guiones de los vídeos de los podcasts de los artículos etcétera etcétera entonces para todo este tipo de operaciones pues sí que me hace falta o sí que me resulte interesante saber el número de palabras más que nada por tener un poco una idea de no hacer artículos ni documentos excesivamente largo luego otra cuestión es estos dos numeritos que lo que te va a decir es la posición en la que te encuentras tanto en fila como en columna y por último este top y el el simbolito este que aparece aquí lo que te dice es la posición en la que te encuentras así que por ejemplo para que te hagas una idea si yo me voy desplazando abajo ya te va diciendo aquí ha cambiado al 2% y esta columna de aquí que ahora mismo simplemente es una rayita conforme vayamos bajando verás que va aumentando voy a bajar más rápidamente ves 27 39 50 hasta que lleguemos al final que lo que te va a decir es que está en el bottom que está en el final y aparte de esto también te dice por ejemplo que está en la línea número 163 y en la columna número 1 si me voy aquí al final pues me dice que está en la columna 106 bueno pues esto con esto te da una idea muy clara de todo tienes en un solo vistazo en un solo vistazo en esta barra tienes una información muy detallada de todo lo que puedes encontrar y esto realmente es muy interesante no solamente es esto a ver aquí ahora mismo vamos a vamos a hacer alguna cosa voy a poner aquí añadir algo mundo este es un comentario esto también está muy interesante esto ya lo comentaré en un vídeo posterior y ahora si abrimos este así ya has visto es brutal o sea toda esta información toda la información que tienes aquí abajo es que vale su peso en oro y nada ahora lo que vamos a hacer simplemente es como en otros vídeos te voy a mostrar como lo tengo configurado voy a abrir de nuevo bueno aunque yo tenga BIM es que tengo un alias porque siempre me equivoco como en otros sitios utilizo BIM pues para no perderme vale entonces lo que vamos a abrir por un lado va a ser Packer config nbim lua plugin Packer y vs nbim config nbim lua plugins y en este caso es feline vale cerrar este bueno pues esto es un poco la configuración respecto a Packer que es el gestor de paquetes que utilizo habitualmente vamos a buscar lo que tengo yo aquí de feline y como ves básicamente lo que tengo es que requiere GitSync para que te muestre todo lo referente a Git y nbim web de beacons que son para que te muestren los iconos básicamente todos los iconos que utiliza respecto a la configuración particular que tengo la configuración particular que se me ha olvidado contarte una cosa que ahora te la contaré bueno esto aquí tengo un poco la configuración lo primero son los colores pues una serie de colores que he elegido básicamente son colores que se casan mucho con el tema Ayu que es el que utilizo habitualmente aquí lo que hace o sea lo primero aquí en la parte superior lo que le digo es qué color se corresponde con qué cosa por ejemplo el green pues este green el cyan pues es este en fin yo he ido eligiendo los colores como a mí me ha dado la gana y todos estos colores vienen asociados a esto luego aquí bueno pues tienes distintos simbolitos y cuestiones para poder utilizar los tipos de archivos y aquí vienen los distintos componentes entonces los distintos componentes es la digamos que la columna 1 se corresponde con esta parte de aquí espera esto lo voy a cerrar para que se vea esto un poco mejor vale bueno como te digo fíjate este de 1 1 se corresponde con el izquierdo o sea digamos que hay tres columnas izquierda central y derecha y dentro de la cada una de las columnas tú puedes ir añadiendo distintos elementos entonces por ejemplo elemento 1 1 lo único que dice es que es nv y d nv y d entonces aquí lo que le decimos es que el fondo es el fondo que venga definido por el modo del color que es en redondeada y que es en negro bueno pues esto el siguiente el siguiente que es el número 2 pues aquí lo que nos dice es el mismo el tipo de color aquí que es lo que hay el tipo de el modo en el que se encuentra si ahora cambiamos de modo lo que nos cambia es el color cuando insertamos has visto que ahora estoy en modo normal está en verde y si inserto está en modo rojo y además me cambia el simbolito ha pasado de estar en simbolito verde apuntando hacia la izquierda cuando inserto en simbolito rojo apuntando hacia la derecha más cosas aquí lo que nos dice es el archivo y nos pone aquí una serie de separadores bueno en el medio ves aquí lo tengo aquí marcado en el medio lo que nos da información sobre la rama en la que se encuentra sobre las diferencias sobre los cambios en fin todo esto te lo muestra esto es el 2 ves te das cuenta que esta es la columna 2 el 4 el 5 porque ahí lo que te muestra son los errores correspondientes a bueno en el caso de que utilices RAS pues a a la detección de errores de RAS de Python o de lo que sea y sigo y en la parte de la derecha pues tengo distintas cuestiones por ejemplo lsp client name es el cliente de lsp que es el language server protocol que estoy utilizando en este caso fm el segundo de los que se muestran es el nombre del archivo un icono con el nombre del archivo ese es el 3.2 que en este caso es lua más cosas interesantes 3.3 lo que nos dice es la tipología del archivo que en este caso es unix 3.4 el 3.4 lo que aquí a ver file size bueno aquí realmente file size y file format pues el file size yo creo que aquí no está porque aquí está el file el file encode que es el utf8 luego aquí a ver 37 esto es lo que añadí recientemente que es la parte que te dice el número de palabras que tienes que es utilizando esta funcióncilla y luego pues la parte de la posición en la que te encuentras y el porcentaje así como un scroll bar que te dice pues en posición vertical en la posición en la que te encuentras a lo largo del documento a mí esta por ejemplo me resulta muy muy sugerente porque me permite pues eso saber un poco donde estoy luego lo que se me había olvidado contarte y creo que tampoco conté en otros vídeos anteriores voy a ver si lo puedo abrir directamente que es config nbim plugins no plugin no perdón lua no bueno init esto es aquí aquí esto no lo conté anteriormente pero ves aquí en el archivo de configuración inicial que es donde está la parte de settings keymaps y la parte de plugins también tengo por ejemplo este no lo conté que es el de neotree que lo tienes que añadir evidentemente aquí y lo mismo sucede con feline que también está añadido aquí esta es la barra de tareas que estaba utilizando anteriormente lua line que bueno pues ha venido a reemplazarse por feline y yo siempre estoy diciendo feline bueno en fin ya ves aquí todas las posibilidades y opciones en vídeos siguientes te mostraré alguna de otras herramientas bueno en concreto en el siguiente vídeo ya te mostraré un poco cómo funciona toda la parte de las pestañas que yo creo que también es muy interesante y da muchísima información yo creo que es otro de los complementos que ha venido a echarme una mano para mejorar un poco mi flujo de trabajo y poco más esto es todo lo que te quería contar en concreto en referencia a esta fantástica herramienta a esta fantástica barra de estado que te da una información espectacular y de un solo vistazo de todo lo que con lo que estás trabajando así que nada espero que te haya gustado este nuevo vídeo sobre NeoBeam y que lo disfrutes muchísimo un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo